¿Qué es la imagen? En distintos órdenes o en distintos sectores de la ciudad, sea por el impulso turístico o desde el intento de ciudad turística como de el intento de ciudad ordenada, tenemos una gran presencia de serialética, cartelería, banners, gigantografía, lo cual ha cambiado la cara de la ciudad. Eso se complementa también con un importante trabajo que lleva adelante el municipio en lo que hace a parques y jardines, sin ir más lejos, en la costanera tenemos el nombre de la ciudad con flores. O sea, distintas acciones que se han dado que le han cambiado la cara, han cambiado nuestra imagen. Por eso hablamos de cuestión de imagen. Este gran trabajo ha demandado, tiene que haber demandado, una gran tarea de diseño. No solo de diseño de lo que hace la faz creativa, sino también de materiales. Materiales son materiales de carteles, lonas, impresiones, un montón de elementos para terminar de vestir a la ciudad, como está vestida hoy. En función de esto, decidimos intentar buscar quiénes eran los autores intelectuales de esta importante campaña, de esta importante renovación de la imagen. Intentamos ver si existían llamados a licitación o llamados a concurso, en tal sentido, y no encontramos mayor información al respecto. Entonces salimos a buscar dentro de la gente del gremio, la gente del palo. ¿Quién es la gente del palo? Nuestra ciudad, gracias a Dios, goza de un importante mercado de oferta, de diseño y de elementos de diseño. En todos los aspectos. Tenemos profesionales del diseño de distintas generaciones, incluso, porque tenemos gente grande, preparada, formada en la primera hora a nivel nacional del diseño. Y tenemos jóvenes, jóvenes creativos, que inclusive se están desenvolviendo profesionalmente en nuestra ciudad. Y en lo que hace a la producción de materiales, varias empresas locales han invertido y están creciendo y se están desarrollando también en nuestra ciudad. Entonces salimos a conversar con ellos, a ver qué nos decían, a ver si ellos proveían, si ellos producían esto, si ellos habían diseñado, alguna de las lonas, esas lonas que vimos en todos los eventos de la mosca, de todos estos que han venido ahí a la costanera, las lonas que se usan en los eventos, especialmente por el aniversario de Gualeguay. Toda esa infografía, todo ese bagaje importante, a ver si alguno de esos lo había hecho. Bueno, dialogamos por comentarles, por decirles, darles algunos nombres. Tenemos empresas de la taza de Electrowive, el estudio Figroa, Letreros García, Publicarte, Señor Diseño, PP Diseño, Imprección y después, bueno, un montón de imprentas, Pinocho inclusive ha invertido en impresiones, conexión, dentro de lo más, librería Borro, o sea, dentro de lo más importante de la ciudad. ¿Quiénes son los profesionales? Tenemos profesionales como de la talla de Ricardo Figroa, un veterano en lo que hace el diseño, de Tomasi, Manzán, Marcó, García, Esquivel, de Negri, entre otros. Bueno, entre todos ellos traté de, tratamos de ir viendo a ver si ellos eran proveedores. Bueno, algunos de ellos son proveedores del Estado, otros no, lo cual ya de por sí llama la atención porque deberían ser todos proveedores del Estado, especialmente considerando la calidad y la infraestructura invertida en ese tipo de negocios. Los que sí son proveedores los consultamos, sí. Y, primeramente, si estaban en condiciones, por supuesto, de proveer todo este cambio de imagen, todos estos elementos que se usan para el cambio de imagen, si ellos estaban en condiciones de proveerlo. Y, por supuesto, el resultado fue afirmativo. Pero la sorpresa es que en lo que va de este último año, tal vez coincidente con esta nueva gestión que empezó en el 2011, prácticamente ninguno estaba siendo proveedor del Estado, ni en ninguno de los elementos de señalética, ni en ninguno de los elementos de turismo, ni en lonas, ni en banners, ni en gigantografías, lo cual llama poderosamente la atención. El objetivo de este informe era conocer quién o quiénes son los artífices de esta renovación estética de la imagen de la ciudad. No pudimos. No pudimos saber quiénes son, ni pudimos saber cuánto nos cuesta, no pudimos saber nada. Lo que sí descubrimos es que nuestra imagen no estaría siendo realizada dentro de la ciudad o no estaría, por lo menos, en manos de ese enorme patrimonio creativo que tenemos en nuestra ciudad. Creativos en lo intelectual, como en equipamiento. Este es un tema más que dejamos, un tema más que ponemos sobre la mesa, un tema más o una asignatura más que deberíamos ir solucionando, ir tomando partido los cuales son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!